Hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo, asado, cazuela, champaña, vino blanco, del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me felicitaron, hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego y como es lógico, ya no hay nada importante, importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos, los niños están grandes, mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos, yo con mi copa solo, en un rincón la busco, escondido de todos. Hola vieja, ¿bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos, yo bebo de la tuya. Amigos, amigos, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos, y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves escondido para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas? Una casa, ¿cuál casa si esto es una barraca, comparada con otras que sí se llaman casas? La casa nueva, claro, desde hoy la casa de los viejos, para bailar a solas un valsecito añejo. Amor, amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. 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 Gracias por ver el video.